Bueno Mario, ¿resultado contundente? ¿El partido más fácil de lo previsto? Sí, por supuesto, mucho más fácil. De hecho, se había reflejado en la primera parte que el partido era mucho más difícil a priori de lo que parece el resultado final. Y bueno, muy contentos por este resultado, pero la verdad es que ha sido mucho más difícil de lo que parece. Habéis basado un poco la victoria en los errores del rival y sobre todo en el contragolpe. ¿Trabajáis mucho este sistema, no? Sí, eso ha sido la clave del partido. Bueno, de hecho, si veis la media de goles que tenemos por partido, pues se asemeja a estos 40 goles que hemos metido. Pues sí, ahí está la clave de este grupo, que al ser tan joven la media edad, pues nos permite estar los 60 minutos corriendo y a un ritmo muy alto. Que es verdad que la segunda parte pues se ha notado. Es quizá ese pequeño peldaño de físico que estamos por encima. 10 partidos, 19 puntos, 6 líderes, el camino este, ¿verdad? Sí, esperemos, bueno, que siga así. Ahora pues es partido a partido. Ahora nos vamos a San José, rival directo también por los puestos de arriba. Y bueno, pues a seguir luchando y esperemos que termine la temporada en esta situación. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Qué vergüenza, Joi. Bueno, Mireia, MVP del partido, 14 goles. ¿Más fácil de lo previsto el partido? Bueno, nos ha costado un poco arrancar. Hemos estado un poco espesas, sobre todo a la hora de defender. Pero luego en la segunda parte hemos tenido las casas muy claras y hemos salido a llevarnos al partido. ¿Te has encontrado cómoda en el partido? Esos 14 goles te han hecho... Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Sobre todo las compañeras jugaron un poco, hoy jugaron para ti. El contraataque es vuestro arma más fundamental. ¿Te encuentras cómoda con ese juego, no? Sí, sí. La verdad que hemos jugado bastante bien, el fluido de ataque. Lleváis 10 partidos, 19 puntos. ¿La línea a seguir, qué os marca el entrenador esta? ¿Es vuestro juego? Sí, defender para correr y a marcadores altos. Vale, muy bien. Gracias. Nada.